Bien, entonces en este video vamos a ver cómo instalar un plugin para poder tener entradas personalizadas Tipos de entradas personalizadas o en inglés Custom Post Types Custom Post Types Nosotros por defecto con WordPress solamente tenemos un solo tipo de entradas Que son las entradas, ahí están las entradas, ¿no? En inglés, los posts, ¿no? Entonces, para esta actividad necesitaríamos, como te digo, un plugin Así que me voy a ir a plugins, agregar nuevo Voy a agregar un plugin y el nombre del plugin es, como te dije hace un momento Custom Post Types UI Custom Post Types, perdón, es Custom Post Types UI Este, el que tiene el icono de un papelito con un check ¿Ya? Si te das cuenta, es Su última actualización es hace un mes Quiere decir que es compatible con nuestra versión de WordPress ¿No? Tiene más de 700.000 instalaciones activas Tiene 4.5 de calificación de 192 ¿No? Usuarios Así que le damos un instalar ahora Le doy un instalar Mira lo que hace esto Le doy un instalar Le doy un activar Y me aparece una opción adicional aquí en el dashboard A la izquierda dice CPT UI ¿No? De Custom Post Types UI Que vendría a ser User Interface ¿No? Entonces, este plugin, como te digo, me va a permitir crear Custom Post Types O, entradas, tipos de entradas personalizadas Entonces, aquí le voy a decir Add o Edit Post Types Porque voy a crear un nuevo tipo de entradas personalizadas Entonces ¿Por qué lo necesito? Porque quisiera utilizarlo para mi carrusel de imágenes Que va a ir en el Home ¿Ya? Entonces Aquí me dice Vamos a dar algunos Al menos vamos a llenar estos tres campos Post Types Slug Aquí le voy a dar Home Slide ¿Ya? Le voy a dar Home Slide O en todo caso, aquí me dice que ya existe Le voy a dar Como quiero que sea para el La página de inicio ¿Cómo se llamaba la página de inicio? Front Page, ¿no? Entonces le voy a dar Front Front Page Slide O sea, un Slide del Front Page ¿Ya? ¿Por qué le doy Front Page Slide? Porque de repente yo quisiera un carrusel también en alguna página interna De repente quiero un carrusel en nosotros Quiero un carrusel En la página de proyectos Entonces, esto va a ser Un Post Type Llamado Front Page Slide No deben tener espacios en blanco Así que le coloco un guión bajo ¿Ya? La etiqueta para plural O sea, ¿cómo lo llamaría en plural? Le puedo llamar Front Front Page Slides Front Page Slides O sea, los Slides del Front Page Y su etiqueta en singular sería Front Page Slide Ya, solamente necesito darle esos 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 Tres valores Son los únicos obligatorios Al menos hasta el momento ¿Ya? Luego vemos cómo crear otro tipo ¿Ya? Entonces le doy simplemente Add Post Type Es lo mínimo que necesitas hacer Le doy Add Post Type Ya lo añadí Y mira Que aquí tenemos Front Page Slides Mira aquí Al lado izquierdo Ya me aparece esa opción Entonces cada vez que quiera añadir Front Page Slides Lo puedo añadir desde aquí Entonces Ese es un Custom Post Type Adicional Ya no siempre voy a ir solamente A A A entradas Si no puedo Si quiero añadir una imagen nueva Para el El carrusel Puedo ir aquí A Front Page Slides Le doy agregar nueva Le puedo dar un título No sé Supongamos que el Slides Va a estar compuesto por ofertas Aquí le puedo dar Oferta 1 Y aquí le daré la imagen destacada ¿No? Le daré la imagen destacada Le doy un Le doy un publish Publicar Voy a crear otro Front Page Slides Le daré Oferta 2 Le doy publicar Otro nuevo Oferta 3 Publicar Y ya está No Ya no necesito darle categoría Porque ya es otro tipo de entrada Ya no se va a mezclar con mis otras entradas Con las entradas del blog Yo le daba una categoría cuando Todas estaban bajo el mismo tipo de entrada Y necesitaba de alguna forma diferenciarlas Y como las diferenciaba con categorías Pero ahora ya Este es otro tipo Está totalmente separado de todo lo demás Así que Incluso No necesito Las categorías Por ahora Ya Entonces Ya está esto Si quiero ver todos All Front Page Slides Y ahí están mis Mis tres slides Oferta 1 Oferta 2 Y oferta Y oferta 3 Ya Al menos Hasta ahí Todo va bien